Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ernesto de AguaEcosocial.com y en este nuevo vídeo quiero hablarte de los filtros de ósmosis inversa. Los filtros de ósmosis inversa son equipos muy efectivos para tratar el agua, para purificar el agua, para filtrar el agua, pero a la vez tienen algunos contras que me gustaría explicarte y me gustaría que conozcas. Llevo asesorando a particulares y a empresas sobre sistemas de tratamiento de agua desde aproximadamente 2015 y la verdad que me he encontrado muchas dudas en torno a estos equipos. La elección de estos equipos no es fácil. Una elección adecuada de un equipo de ósmosis inversa es algo complejo y cada familia, cada vivienda, cada particular, cada instalación de agua, cada calidad del agua de entrada es diferente, es única y merece la pena estudiar cada caso concreto de una forma individualizada por lo que te cuento, porque es único cada caso. Por eso he preparado un artículo en la web de AguaEcosocial donde trato de explicar todo lo que necesitas saber sobre los sistemas de ósmosis inversa. Te invito a que entres en AguaEcosocial.com y leas este artículo porque estoy seguro de que te va a ofrecer mucha información, mucha ayuda en el caso de que estés interesado o interesada en comprar un sistema de ósmosis inversa para dejar el agua embotellada y tener mucha más comodidad, mucho más respeto por el planeta y una mayor economía para tu bolsillo. Además, una vez entres en el artículo y lo leas, verás que en la parte final te dejo dos caminos que yo mismo he creado para guiarte, para ayudarte a hacer una elección correcta del sistema de ósmosis inversa más adecuado para tu caso particular. Así que ahí lo tienes. Te invito a que accedas a este artículo. Voy a dejarte el link en la descripción de este vídeo. Me puedes contactar directamente preguntándome y cualquier duda aquí me tienes. Te espero en la web de AguaEcosocial, en el canal de YouTube. Estaré muy feliz también si te suscribes al canal de YouTube porque este año lo quiero potenciar. Y sin más, te mando un abrazo y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.